Domingo 6 de diciembre del 2020, hoy tocaba a fondo como siempre, pero no pude grabar como suelo grabar los entrenamientos, porque la cámara me falló, pero felizmente que lleve una cámara pequeña ahí de repuesto. Al menos el vídeo va a salir más corto, pero igual quería dejar evidencia del entrenamiento. Entonces me fui con Kiki como siempre por ahí, Panamericana, de ahí nos fuimos a Pachacamac, trepamos Manchay y hasta Manchay estuvimos juntos, de ahí se fue a su casa porque tenía autorización solo hasta las 10. Yo quería pelear un poco más, entonces me fui para Cineguía, y en Cineguía ahí tuve un encuentro muy simpático, me encontré con Christian, que justo me contaba que él veía los vídeos aquí en YouTube, y yo me acordaba también de él, porque yo vi un vídeo suyo bien chévere, que lo voy a poner acá abajo en los comentarios para que lo puedan ver. Es un vídeo donde él sube con sus amigos el piñón, que es una calle súper dura, de más del 20% de inclinación, lo subía con piñón fijo, algo alucinante. Y bueno, estuvimos conversando un rato ahí, ya después ellos se fueron para Manchay, y bueno, yo ya me regresé allá por el serpentín. Había bastante gente en el serpentín porque Pedro, Pedro ya había hecho su reto de hacer 10 subidas al serpentín, ¿no? Bueno, yo estaba de pasada nomás, hice una, y creo que me salió bastante bien, ¿no? Subí en 23 minutos, 40 creo. Me sentí bien, a diferencia de los últimos días, ¿no? Entonces pude forzar un poquito y salió un buen tiempo, ¿no? Había bastante gente, ¿no? Entonces es fácil 20 o más personas subiendo el serpentín, ¿no? Y bueno, de ahí a la casa, rápido, porque si bien es domingo, toca trabajar porque tengo que terminar unos planes para unos atletas. Entonces lo de hoy fue 4 horas 35, 110 kilómetros, 205 TSS de carga de entrenamiento. Me fue muy bien en la salida, así que terminé contento. Ahora sí, a la casa y a la ducha.